no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano y no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano le da la mano y le dice y Dios te bendiga hermano aleluya le da la mano y le dice y Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga hermano y no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano y no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano le da la mano y le dice y Dios te bendiga hermano y no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano y no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano y no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano y no hay un 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 saludo del el cristiano no lo hay y no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano le da la mano y le dice y Dios te bendiga y le da la mano y le dice y Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga 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 Aleluya Dios te bendiga amigo que me visita Dios te bendiga Y esta noche Dios te bendiga Recibe Recibe fuerza Recibe bendición Aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Hermano Dios te bendiga Gloria Aleluya Y no hay un saludo más lindo No lo hay Que el saludo del cristiano No lo hay Y no hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Le da la mano y le dice Y Dios te bendiga Oh Jehová Le da la mano y le dice Y Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Aleluya Aleluya Dios te bendiga 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 Bienvenido a la casa de Dinos Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Bienvenido a la casa de Dios Dios te bendiga Aléluya Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te siga bendiciendo Dios te siga bendiciendo Aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga Hermano Dios te bendiga Oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Oh reciba el saludo Reciba el saludo Reciba el saludo Oh gloria Dios te bendiga Aleluya Dios te bendiga Dios te bendiga Hermano Y no hay un saludo Más lindo Aleluya Y no hay un saludo Más lindo Que el saludo Que el saludo Del cristiano Le da la mano Y le dice Y Dios te bendiga Hermano Que el saludo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Te dice Yo te bendigo El Espíritu Santo Te dice Yo te bendigo Oh Él es quien te bendice Él es quien te bendice Reciba ese saludo Reciba ese saludo Reciba ese saludo Recibelo 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 Ahí está Ahí está la presencia De Dios Dios te bendiga Yo te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Yo te estaba esperando Yo soy tu Dios Que hermano Un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Y no hay un saludo más lindo Que el saludo del cristiano Te doy la mano y te dice Dios te bendiga Hermano Te doy la mano y te dice Dios te bendiga 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 Oh poder, poder, poder Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Oh gloria Dios te bendiga Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a Jesús, Aleluya, Aleluya.